Mapas para la vida, herramientas para lo cotidiano, desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Qué decir de esta costumbre de escuchar la voz de Virginia Gawel, licenciada en psicología, todas las semanas, por lo general un día martes y excepcionalmente algún que otro día, pero obedece a las diferentes actividades que desarrolla la multifacética Virginia Gawel. Y hoy te vamos a anunciar, vamos a anunciar el título, que ya lo anunciamos, ya lo anticipamos en la voz de Zoe Gawel. Cerebro adicto, cerebro esclavo. Hola Zoe, buen día Zoe. Buen día. Buen día Rosita. Buen día. Buen día, Andreita también ya le dije buen día, pero qué bueno que leyera el título y me va a encantar que colabore Zoe antes de retomar las clases del secundario que está terminando. Les cuento a todos que Zoe está haciendo junto con la secundaria, su último año, el CBC para hacer psicología. O sea que hace dos años que está haciendo, va a ser el segundo año en que cursa la secundaria junto con el CBC. Así que me encanta su autodeterminación. Es un cerebro limpio, por eso puede hacer eso. Así que bueno, ahí vamos Rosita, tesoro. Dale. La verdad es que este tema de la adicción, si bien lo pidió además, creo que Omar, ¿verdad? Anderita se debe acordar. Creo que Omar, no sé desde dónde, la semana pasada y prometimos esta columna. Me parece que yo le pediría a alguien que si siente que no es adicto, por las dudas la escuche. Por las dudas la escuche. Porque a veces somos adictos y no lo sabemos. Es muy llamativo que el adicto grave, siéndolo, lo niegue. O sea, la negación es un mecanismo muy instalado en el adicto. Pero voy a empezar por otro lado y en un ratito voy a ir hacia allí, ¿sí? Sí, sí. Sabés que vos viste que a mí me encanta la etimología, nuestros escuchantes también, porque la etimología nos aclara muchas cosas. Pero para saber la etimología siempre hay que visitar el diccionario etimológico, porque hay esto en los estudiosos de los distintos idiomas. Algunas vienen del latín, algunas vienen de lo que se llama el hindoeuropeo, o sea que son las raíces profundas de cuando no estaba vivida hacia Europa y demás en cuanto a lenguas. Las lenguas son algo tan atractivo. Y se suele decir que adicto es el que no dice lo que le pasa, entonces es adicto. En vez de decir lo que le pasa, consume una cierta cosa. Y uno puede ser adicto a las harinas, puede ser adicto a los azúcares. Por supuesto puede ser adicto a la TV y los medios, adicto a internet hoy en día, adicto a las redes sociales, adicto a personas, adicto a estados de ánimo, adicto, y ahí sí vamos a parar a lo que llamamos los adictos, como si uno no tuviera adicciones. Pero todo esto que cito son problemas graves. La adicción a personas, la adicción a internet, se les llama adicciones secas. ¿Por qué? Porque el adicto al alcohol, por ejemplo, sabe cuántos vasos, o por lo menos otro podría evaluar, ha tomado tres vasos de whisky. Ha tomado una botella entera durante el almuerzo. Ups, de vino. O se ha fumado no sé cuánto. Entonces, ahí uno puede contar. Pero cuando alguien es adicto a las personas, no puede exactamente saber en qué momento empezó el apego a volverse algo que ya es adicción. No puedo vivir sin estar cinco veces en contacto con mi hijo o con mi pareja, le mando mensajito, mensajito, necesito el contacto, contacto. El adicto al anhelo sería como para otras columnas. O sea, el adicto a relaciones no posibles en donde, imagínate, una persona y un metro más allá a la otra persona, pareciera ser que la persona es adicta a la persona B, la A. Y en realidad es adicto a sufrir por amor. Adicto al anhelo, se le llama. O sea que, fíjate vos, todas esas adicciones secas, porque no se ve cuán adicto es, no hay una cantidad de puchos que se ha fumado, de cigarrillos que se ha fumado, por ejemplo, son adicciones cerebrales igual. O sea que hay sustancias que se segregan a las que nos volvemos adictos. Sustancias que se segregan en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Entonces, necesito renegar, necesito algo que me enoje. Soy adicta a estar enojada. Podemos ser adictos a un estado emocional. Adicto a la preocupación. O sea, la persona no sabe cómo hacer para estar preocupada. Entonces, encuentra siempre de qué o por quién preocuparse. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que haya en sangre determinados neurotransmisores, igual que para otra persona determinado fármaco, determinada cantidad de alcohol. Así que las adicciones están mucho más allá de donde podríamos señalar. Ah, no sabés, fuma porro, no sabés, consume cocaína. Por supuesto, hay adicción allí. Pero es más complicada la cosa. Puesto este primer ladrillo en la construcción, me gustaría ir a lo que dice el diccionario etimológico de los que han estudiado las raíces. Y los diccionarios etimológicos, Rosita, Zoe, Andrea y escuchantes queridos, lo que dicen no refieren a lo no dicho. O sea, que lo que dicen es que algunos psicoanalistas propenden a relacionar la palabra a dicto como lo no dicho. Y no es por ahí la etimología. Es más grave. Es más grave. A anoten, como digo yo en la clase cuando me río. A anoten. Lo que dice el diccionario etimológico, y me fui anotando acá algunas cositas. La palabra de donde nace es adictus, que es entregado. Entregado a. ¿Y de dónde viene? Viene de un tema jurídico. En la antigua Roma, cuando empieza a desaparecer la esclavitud, no sé si ha desaparecido la esclavitud realmente, pero no importa, imaginamos que era natural tener esclavos. Y que el problema era tener más o menos cantidad de esclavos y bueno, hacer que duren básicamente. Entonces se les da a comer, etcétera, lo básico, para que duraran lo más posible, como se hace con el ganado, los caballos y todo lo demás. Y la palabra adictus se va cocinando en la antigua Roma cuando alguien que se había llegado a la libertad de la esclavitud, cuando se empieza a abolir la esclavitud, podía volver a quedar esclavo por deudas. O sea que esa persona compraba más de lo que podía o por deudas de lo que hoy llamaríamos ludopatía o participaba en torneos, apuestas o lo que fuera, que eso siempre existió, y quedaba en deuda. Como no tenía bienes, quedaba él como esclavo, temporalmente o para siempre, según el monto de la deuda. O sea que adicto, la etimología sería esclavo. Ser esclavo de. Quedar cautivo de, entregado a, sin posibilidad de escapar. Entonces, cuando encontré esto digo, wow, yes. Porque yo siempre que hablo de adicciones, empiezo diciendo, mi cerebro es mío. ¿Quién de nosotros, levante la mano, y esto a veces lo digo en las escuelas secundarias, por ahí dando charlas a gente joven, levante la mano quién aspira a ser libre en la vida? Libre de todo. Libre económicamente, libre de sus padres que les andan hurgando las cosas y les dicen lo que tienen que hacer, libres para elegir pareja, libres para viajar en el mundo, y todos levantan la mano. ¿Quién no levantaría la mano? Entonces, un cerebro que ingiere sustancias, dejó de ser un cerebro libre. O sea, no puede, empieza a ofuscarse, a obnubilarse la capacidad de pensar, de darse cuenta, y de tomar, por ende, decisiones en la propia vida. Pero lo que va sucediendo es que la persona niega estar en esa situación. Los que estén escuchando esta columna, y muchas veces la han pedido, antes de pedirte ayuda, querría decir dos cosas. Necesitan saber qué, porque muchos preguntaron cómo ayudar a un adicto. El principal problema del adicto es que pueda asumir su adicción. En general, la persona niega que eso que consume le haga mal. Lo niega conceptualmente, o sea, es nada más que una botella de vino. El vino hace bien, lo dice el cardiólogo, hace bien a la salud. O sea, puede negar conceptualmente que eso que consume no es malo. Es fumo porro. No es malo. Dicen que es mejor que el tabaco, inclusive. Bueno, juntate con algún psiquiatra o investiga un poquito y vas a ver que, en este momento, la principal causa de internaciones por psicosis las produce el porro. O sea que, a partir de ahí, la cosa sigue. No, pero es uno de vez en cuando. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, dice Charlie García. Bueno, que además es un, el querido Charlie es un ejemplo muy patente. El Diego Maradona. ¿Qué significa quedarse esclavo de sustancias? Por ahí aparecen, reírse de cómo el Diego haga así, y se hacen chistes al respecto. Tristes chistes. Porque lo que está ahí, está pasando en el cerebro de muchísimas personas que se están riendo de eso. ¿Qué vemos allí, en esas personas que son de índole pública? No puedo decir que quiera Diego Maradona, pero sí puedo decir que quiero todo lo que hizo Charlie. De Diego, no sé por qué no me interesa el fútbol, pero evidentemente ha causado mucha felicidad su buen jugar del fútbol. Pero vemos dos personas aniquiladas por el consumo. ¿Qué le pasa a esa persona para llegar a eso? Que niega lo que le está pasando. O sea, no, lo tengo bajo control, es uno cada tanto. Bueno, ahora porque estoy de vacaciones, vos no entendés nada. Vos no entendés adicciones. Esto no es adicción. O sea que, cuando el adicto, de pronto, porque ha perdido a su mujer, sus hijos, su esposo, su trabajo, y empieza a perder la cordura, el primer paso es decir, tengo una adicción. Existe algo maravilloso, que son los grupos de ayuda de alcohólicos, como son alcohólicos anónimos, y de gente con problemas de otro tipo de sustancias, que son narcóticos anónimos. Son gratuitos, son confidenciales, y están por todas partes. En Luján, que es de donde, en donde está la radio, les cuento a nuestros escuchantes, también hay grupos de NA. Busquen narcóticos anónimos en cualquier país, y van a encontrar ayuda. Y los familiares de adictos que reconocen serlo o que no lo reconozcan, tienen que pedir ayuda porque son parte del problema. El parte del problema de lo que le está pasando al adicto, aunque el familiar no lo sepa, los amigos, la novia, el novio, el padre, la madre, tiene que buscar ayuda. Ayuda en grupos de familiares, que es al anón, en alcohólicos anónimos, o naranón, en grupos de adictos a narcóticos. Narcóticos son también, Rosita, los fármacos. Sí, sí. Los fármacos. O sea que les cuento a todos que cuando hablamos de adicto a sustancia, puede ser el famoso porrito, la cocaína, todo lo que ya sabemos, el éxtasis, y todas las drogas de síntesis. Y también fármacos que se van usando de un modo no recetado, no prescripto, y que se van consumiendo y que van pidiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Lo segundo que quiero decir lo mencioné al pasarla otra vez y lo vuelvo a mencionar solo al pasar. Una de las personas más cercanas en mi vida, desde mi rol de pareja, he tenido que vivir acompañar a quien fue mi compañero a 10 internaciones psiquiátricas en estado de psicosis durante mucho tiempo, hasta que sus hijos pudieron ocuparse de él. Y eran fármacos, pero eran 30 pastillas por día de míos relajantes que se vendían con receta libre. Yo conseguí que se vendieran, exigí a la ANMAT que se vendieran con receta archivada, pero en este país te regalo, te la vendo, no tenés la receta, te doy value, un ribotril, carizoprodol, relajante, no importa, después me traigo la receta y si no, no importa. O sea que hay veces en que el dealer, que es el que distribuye las drogas, es el farmacéutico que se lo da a la persona. Y bueno, en este caso era así también y muchos farmacéuticos no saben que lo que están dando el otro lo acumula y después tiene una sobredosis o se suicida. Entonces, bueno, muerte por barbitúricos, muerte por cantidad de mezclado con alcohol o no. En este caso terminó con la muerte. Entonces, ¿qué se hace con un adicto? Yo he ido como familiar a grupos de, aunque no había nacido de mi sangre, por supuesto era mi compañero, grupos de familiares y ahí comprendí que el familiar tiene que saber ante qué está porque todos los adictos hacen lo mismo. O sea, hablar de ser un adicto es hablar de una estructura que se rellena siempre de que miente, que busca cómo encontrar plata para consumir más, que dice que no consumió mientras está chocado con el auto contra un poste y los bolsillos llenos de cocaína, porro, lo que fuere, marihuana me refiero, ¿no? ¿a qué se llama porro? O sea que el adicto está chocado, está tirado en el piso pero dice no, no consumí nada y sí consumió, pero no consumió nada y no me hace nada o lo controlo, lo que pasa es que me fue mal en el examen, lo que pasa es que, lo que pasa son todas justificaciones. Entonces, ir a grupos de familiares donde a veces van amigos es comprender cómo funciona el patrón del adicto y ver si uno puede por un lado ayudarle, es una posibilidad, y por otro lado si uno no puede ayudarle es salvar la propia vida. Lo que yo he visto son padres destruidos con hijos presos, con hijos muertos, con hijos en estado de adicción irreversible, yendo a esos grupos de familiares y teniendo que asumir que eso es así y ver qué han hecho otros antes que uno, qué han hecho otras esposas, otros hermanos, porque los grupos de todos estos que mencioné los coordinan personas que han estado o están en esa situación, los grupos de adictos los coordinan no psicólogos sino otros adictos que se conservan en sobriedad porque han lidiado con su adicción y saben lo duro que es, saben lo duro que es, es el, solo una de cada diez personas que tiene una adicción se va a salvar y de las otras nueve van a tener tres destinos, dicen, esto es horrible esto que estoy diciendo pero es así, y es así, la cárcel, el hospicio o la muerte, más tarde o más temprano, entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo bravísimo, sin duda que sí, ¿cuál es la solución? Es bien complicada pero siempre requiere y con esto redondeo Rosita, una condición del adicto, cuando ingresan a grupos como los de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, hay grupos de ludópatas también que son los adictos al juego, la condición es rendición incondicional, ¿qué significa esto? Es como en la guerra, no puedo, no puedo solo, necesito ayuda, no puedo, no sé, y ahí el adicto tiene que saber que es adicto, lo asume, tiene que saber que posiblemente vaya a tener recaídas y reincidencias, recaída es que se abstiene del alcohol, se abstiene del alcohol hasta que en el cumpleaños tal tomó, eso es una recaída y después volvió a no tomar todo el resto del tiempo y reincidencia es que hace tres meses que sigue tomando, eso no es una recaída, es una reincidencia, volvió a incidir en la droga, está otra vez en el punto cero, eso es lo más común, por eso a veces la única solución que considero la mejor a pesar de todo es la internación en comunidades, comunidades terapéuticas, es en general lo que mejor funciona, porque ahí se hace una vida donde uno mantiene la mente fresca obligatoriamente durante mucho tiempo, ahora tengo que decir que por lo menos en Argentina en muchos lugares de internación tienen dealers que tiran detrás del muro la droga y tengo que decir que muchas veces en los lugares de internación los familiares le llevan droga al adicto, le llevan, ¿a qué punto puede llegar la negación y la locura generalizada de una adicción? Por eso entrar a un lugar donde hay un adicto internado requiere de un cateo, o sea que como si te palparan de armas para ver seguro que no estés llevando, pero el familiar le lleva porque su hijo sufre porque está, le dicen, el adicto dice acá no me dan nada, no me dan de comer, no me dan, y estoy muriéndome sin eso, yo tendría que dejar de consumir más de a poco, no, no es de a poco nada, es ver dónde te bancás la abstinencia y es consumo cero, eso es, pero bueno, por eso lo digo así todo junto, estamos hablando de un tema gravísimo y bueno, muchas veces, bueno, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, el que mejor cae con más frecuencia es el joven y el joven tiene un cerebro nuevito como el de un bebé, termina de estructurarse a los 29 años, imaginemos el cerebro, es una imagen espantosa, pero bueno, ya estamos en algo espantoso, el cerebro de un adolescente que es como el de un bebé, blandito, le hacemos un agujero al cráneo arriba, le ponemos un embudo y le echamos alcohol, ¿qué le va a pasar a ese pobre órgano que ni siquiera se ha terminado de armar? le echamos éxtasis, cocaína, mezclamos todo eso, pobre cerebro, una parte puede regenerarse, pero hay un punto en que no vuelve atrás, el cerebro queda destruido, así que, ya se fueron todos los oyentes, querida Rocío, estamos vos y yo sola al aire, pero bueno, sigamos como si fuera una conversación, hablé casi 20 minutos sin parar, pero es un tema como ves, plantando los puntos nodales, es re fuerte, así que, lo que quieran, preguntar si está a mi alcance de Zoe y de Rosita tuya, querida, tuyo Rosita querida, con mucho gusto. Por ahora, tengo dos inquietudes, decime, por un lado, vos hablabas de adictos a sustancias secas, sí, y quería saber si esas segregaciones que provocan ese tipo de adicciones, evita que las neuronas se puedan regenerar. Muy bueno, está, perfecto. Yo por un lado, y por el otro lado, la inquietud que tenía Omar es saber si las personas que dejan de consumir sustancias siguen siendo agresivas. Perfecto, listo, acá me anoto las dos preguntas para después de la pausa. Dale. Así les dan un respiro. Respire nomás. Algo para tolerarme a mí. Gran cariño para Silvita, un gran cariño para Silvia. Gracias, sí, cómo no, cariño para Silvia, dicen acá. Silvia es mi prima, está acá de visita, en casa les cuento a todos, la mejor odontóloga y counselor de Buenos Aires. Y una gran persona. Retomamos el contacto con Virginia. Virginia, ¿estás ahí todavía? Estoy aquí, estábamos charlando con Silvia, estábamos charlando de las adiciones secas que ameritan otra columna de acá para cuando recuperemos a nuestro público que ya han apagado, han salido corriendo, podemos hablar de las adiciones secas más ampliamente. Voy a pedir a Andréita que lo anote y a Zoe como una columna a futuro. Pero me gustaría juntar las dos preguntas. No sé si Zoe tiene alguna pregunta o hay algo más. No, en este momento no se me ocurre ninguna. Bueno, vamos a esto entonces. de las adiciones secas tomaría por ejemplo la adicción al anhelo. Esto que decía la persona A está en un punto y a un metro ponemos la persona B. Pareciera ser que la persona A pongamos adora, anhela, desea, fervientemente cuando estemos juntos y viajaremos y nos dormiremos abrazados en cucharita y yo le voy a ayudar etcétera y la persona B está casada o no está interesado o es un, no sé, una persona famosa que no le da bola, decimos acá, no le presta atención a A. Pero por alguna razón, por ejemplo, B se enferma en beauty, necesita alguien que lo cuide, supongamos. O por fin se separa por otras razones y el amantazgo que supongamos que tuviese A con B termina en una pareja estable. Se acabó porque A no era adicta a B. era adicta al, dijimos un metro entre A y B, era adicta al metro que los separaba. O sea, todo ese anhelo cuando estemos juntos y nada, cuando aparece la vida real en pantufla con calzón, en calzones y con soquete que es lo menos sexy que puede haber la vida, la verdad es que no, la verdad es que se acabó, no, no y no funciona. O sea, y se busca otra persona de quien generar ese anhelo. Si querés después como música para esta parte de la columna sería los debutantes de Serrat. O sea que está todo ese anhelo y después se rompe y después uno busca otra persona imposible que va a ser perfecto cuando estemos juntos, etc. Pero vos me preguntás si se pueden regenerar las neuronas. Ahí lo mismo, en las adicciones secas como en las no secas, en las adicciones a cualquier cosa, ¿puede haber daño cerebral? Sí. En las adicciones secas también. Dañan en general menos al cerebro, pero tiene que haber una voluntad de recuperación y en general en las adicciones secas, por ejemplo, la adicción a personas, la persona que es adicta a su hijo, por ejemplo, no lo deja en paz. La persona que es adicta a ayudar, entonces deja a sus hijos en banda, decimos acá, sin atender, pero va al comedor y le encanta que la vean tan solidaria o tan solidario y hace esto por los voy a scout y hace el otro y sus chicos están mal en el colegio, solos en la casa, con un montón de problemas, entonces es adicta a ayudar, por ejemplo. La adicción a ayudar puede ser una enfermedad. Entonces, para eso va a necesitar un psicólogo, un terapeuta que le ayude a darse cuenta de que está ejerciendo una adicción que no es saludable lo que está haciendo aunque parezca virtuoso. Hay una adicción seca que es muy común, el workaholic que es el trabajólico, el adicto al trabajo, el que se queda hasta cualquier hora trabajando, el que no puede descansar. Entonces, en todas esas adicciones para que haya una reversión tiene que haber un darse cuenta y en general un terapeuta que le ayude a uno y a veces es terapia de familia. Por ejemplo, en el trabajólico hay toda una, si hay familia, tiene que haber todo un trabajo de familia para ayudarle a la persona a que tome menos trabajo, a que esté más en casa, a que disfrute, a que descanse, a que no se duerma a las 3 de la mañana para hacer no sé qué del trabajo. Entonces, eso también es una adicción seca. Las neuronas ¿cómo se regeneran? Y en ese caso lo que hay que regenerar son los circuitos neuronales. O sea, imaginémonos una guirnalda hecha con luces de Navidad que dicen en nombre Merry Christmas, Feliz Navidad. Bueno, el terapeuta, esas neuronas que se han conectado para escribir eso en el aire del cerebro, el terapeuta va a tomar la guirnalda y va a dibujar otras palabras. Ahora trabajo, ahora descanso, dice la guirnalda, por ejemplo. No quiero más amores imposibles, dice la guirnalda. Entonces, tengo más amigos, dice la guirnalda. Las mismas neuronas que no están rotas se conectan de otra manera. Eso es lo que hace una terapia. Los terapeutas somos biólogos y químicos, somos neuroquímicos. Una terapia hace una transformación en cómo está tejido el cerebro. Y estamos hablando en ese caso, en las adicciones secas, casi siempre de neuronas que no están irreversiblemente dañadas. En el caso de las adicciones no secas, las sustancias, lo que va habiendo es un daño progresivo del cerebro en donde empieza a haber una irreversibilidad. Y ahí vamos a la pregunta de Omar. Las personas con adicción en general, al ir deteriorándose el cerebro, lo que va aconteciendo es envergen patologías psiquiátricas. o sea, que la persona se vuelve loca, dicho en términos comunes, empieza a volverse paranoica, a sentir que la gente la persigue, por ejemplo, que el mundo está contra él, empieza a tener accesos de pánico, empieza a deslocarse de su concepción del mundo y a sentir una hiper amenaza, o empieza a tener una agresividad marcada que puede llegar a matar en estado de adicción. o empieza a tener, esta es otra patología, total carencia de voluntad y entrar en una depresión profunda y un desinterés hacia la vida completo. Eso es muy común en la adicción a la marihuana, por ejemplo. La persona deja de estudiar, empieza a dejar de salir con los amigos, empieza a ir cortándose su capacidad de tener voluntad. Entonces, detrás de eso, uno ve a una persona que va flotando por el mundo y la sostiene la marihuana y ahí va no haciendo nada con su vida, perdiendo todo lo que tiene, perdiendo el estudio, la posibilidad de generar recursos. O sea, se vuelve esclavo de la sustancia, así como el adicto a cosas secas se vuelve esclavo del trabajo, esclavo de su anhelo, esclavo de los que necesiten de él. En este caso, la persona no puede vivir, o sea, hay una dependencia química en los dos casos. En el caso de las adicciones secas, a que mi cerebro las segregue. Y en el caso de las adicciones no secas, lo que más comúnmente llamamos adicto, si adicto es esclavo, es esclavo a, en el caso de esta persona que me tocó padecer y tuve un posgrado en lo que es adicciones, adicto al carizoprodol, que es lo que tiene el lista Flex y casi todos los Flex y que está prohibido en Europa, pero en América, digamos, si muere gente, no es lo mismo que si muere en la mayoría de los países de Europa, somos la gente de Sudamérica, en realidad o de América, no es lo mismo, o sea, que acá no la probamos, vendámosla alegremente, con o sin receta. entonces las sustancias químicas que se ingresen al cerebro, incluyendo el alcohol, van destruyendo las neuronas y cuando uno ve, esto no es opinión, esto es neurociencias, o sea, quien se sienta aludido, vea qué pasa, o sea, fotos de resonancias magnéticas y tomografías computadas, cómo es el cerebro de alguien que, durante su vida fumando marihuana, qué parte se lima, decimos, está limado, la lima que va horadando el metal, está quemado, tiene el cerebro quemado, es literal, hay neuronas que no se reponen jamás y ver el cerebro de una persona adicta es ver un cerebro al que le faltan partes, en algunos momentos ya llega a ser como el queso gruyere, Rosita, o sea, que hay agujeros, agujeros, me quedo en la respuesta de Omar, en algunos casos esos agujeros, si se dan sobre todo en la parte frontotemporal del cerebro, que está detrás de la frente, que inhibe los impulsos básicos, los impulsos, por ejemplo, de agresividad, los impulsos sexuales, los impulsos más primitivos que tenemos como seres humanos, el humano tiene en esa zona la capacidad de decir no, no me puedo enojar con mamá porque ella es una persona anciana, no me puedo enojar de esta manera con un animal, no puedo gritarle hacia un bebé, no puedo comportarme así, inhibir instintos sexuales, por ejemplo, en las demencias frontotemporales, por ejemplo, están los exhibicionistas, en general tienen, no pueden inhibir el impulso a mostrarse sexualmente en la calle, ¿qué pasa ahí? quedó limado la parte frontotemporal del cerebro. Si una adicción afectó eso, pero el adicto está trabajando sobre eso, si hay un buen trabajo sobre eso, con una buena terapia y todo lo que haga falta y no consumo en absoluto, puede ir desarrollando, digamos, puede aprovechar la neurogénesis, ahora digo qué es eso, para que las neuronas vayan supliendo un poco lo que se arruinó. Por ejemplo, en un ACV queda arruinada una parte del cerebro según dónde estallen las venitas que estallaron, ¿sí? Las neuronas quedan inundadas y rotas. La rehabilitación de un ACV implica que, como hay una parte del cerebro que sigue generando neuronas, las neuronas curiosamente nacen inespecíficas, o sea, son de... se entrenan luego para ser neuronas del área del lenguaje, por ejemplo, porque es donde se rompió el cerebro. Las neuronas nacen bebitos y se especializan en la parte de vivir los instintos primitivos. Entonces, van a la parte frontotemporal y son neuronas que aprenden a hacer lo que las neuronas anteriores hacían. Alguien preguntaría, pero si están muertas las neuronas anteriores. El cerebro es tan mágico, Rosita, que las neuronas que aprendieron, por ejemplo, un idioma, suponete que alguien hable inglés, tiene un ACV o por una adicción se han roto neuronas que son donde se guardaban los archivos que aprendió inglés. Las vecinas de las neuronas rotas tienen un backup, tienen una copia de seguridad por si esas neuronas se rompen. Entonces, si la persona vuelve a tomar clases de inglés, al principio le va a costar muchísimo, pero luego va a contar con la ayuda de esas vecinas que le dicen bueno, mira, vos no sabés nada de inglés, pero nosotras hemos guardado una copia de lo que sabían las difuntas neuronas que mataste con el alcohol o con el porro o con la cocaína o con el éxtasis. Entonces, va a ir, si vuelve a tomar clases, en un momento va a encontrar otra vez facilitado eso. Una persona agresiva, por ejemplo, si toma la terapia apropiada, va a ir aprendiendo a regular con meditación, con respiración, con yoga, con Aikido, con Tai Chi, las neuronas que han guardado el backup, la copia de resguardo, como los que guardamos un backup de lo que tenemos en nuestra computadora o en el celular, hay algo muy simple, los celulares en el chip guardan una copia de seguridad de nuestra agenda, por eso cuando cambiamos de celular, se nos murió el celular, la memoria del difunto pasa al nuevo celular y ahí tenemos toda la agenda del celular anterior. Así funciona igual el cerebro. Bien, bien. Ya cuando hay mucho consumo, las vecinas también murieron y no hay nadie que guarde, nada. Entonces va habiendo un queso grullero en el cerebro. ¿Qué pasa con esa persona? Quedó esclava. Quedó esclava de una sustancia porque no puede dejar de consumirla aunque sepa que el cerebro se le está rompiendo. Si la persona se reconoce esclava va a pedir ayuda y ahí tenemos un psiquiatra, tenemos que un psicólogo y algo interdisciplinario que sepa de adicciones. No es ni el reiki. Con todo respeto ni la biodescodificación que hace mi vecina que hizo un curso de fin de semana, nada de eso. Es un terapeuta especializado en adicciones y grupo, 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 grupo para familiares porque si no se miente fácil inclusive al psiquiatra y al psicólogo. El adicto puede decir yo no consumo. Yo no consumo y le está mintiendo un psiquiatra al que además le paga. Es increíble pero funciona así. Entonces, yendo a la respuesta para Omar hay que apelar a todo para que esa agresividad que quedó liberada porque las neuronas que tenían que atar a la parte que atar al loco que se nos dispara cuando nos ponemos violentos porque está disponible en cada ser humano esas neuronas que se entrenen que saquen músculo y yo recomendaría allí además de una terapia interdisciplinaria alguna actividad psicofísica. Para mí la mejor son la mejor es el yoga es una el aikido que en todos los lugares hay el que quiera después lo google y el tai chi o sea que se aprende a través del cuerpo a regular los impulsos primitivos y a modularlos. Entonces, donde antes se encendía la chispa como se dice en Argentina se dice es de mecha corta ¿por qué? porque es un petardo que se enciende ni bien pusiste el encendedor entonces de pronto estalla por cualquier cosa si eso sucede hace falta terapia abstinencia absoluta de por vida de cualquier sustancia que la persona haya estado consumiendo no es un poquito es nunca nada por eso en alcohólicos anónimos se indica ni perfume porque el adicto al alcohol por ejemplo puede llegar a tomar kerosene puede llegar a tomar alcohol de farmacia en la desesperación de la abstinencia entonces no debe usar perfume porque tiene alcohol y le despierta otra vez las neuronas que dicen yo quiero un whisky yo quiero vino entonces nada la abstinencia es total y absoluta para siempre por eso se dice es que un adicto es adicto en recuperación en los grupos de adictos Rosita soy Andrea y todos se dice yo soy cuando se presentan yo soy adicto en recuperación tengo tres años dos meses y veintitrés días de abstinencia o sea se cuentan los días meses y años en donde la persona no consume y con mucho honor puede decir eso públicamente y yo me inclino me arrodillaría ante esa persona porque si yo logro hacer eso ha tenido una fuerza de voluntad inmensa y dentro de eso es reeducar al cerebro para que vuelva a ser un cerebro sano y pueda si hay violencia regularse si hay falta de voluntad volver a adquirirla la disciplina la determinación como vemos redondeando Rosita para poder ser libre hay que tener un cerebro limpio nadie es libre con un cerebro con sustancias y si miramos el ambiente artístico vemos y justamente la maldición de los 27 la cantidad de gente famosa que ha muerto a los 27 por sustancias que tenemos ahí un cerebro inmaduro que durante años consumió sustancias y se mató o se murió a los 27 porque inclusive su cerebro todavía no estaba maduro biológicamente que eso sucede a los 29 entonces la maldición de los 27 es que se consumió todo y se le murió el cerebro entonces quedó de sobredosis o se mató bien después busquen los que no conocen esto de la maldición de los 27 o sea que cerebro libre es cerebro limpio bien bien una lección más y en este caso muy fuerte para bueno para todas las personas que estén con esos hábitos que son perniciosos y perjudiciales para la salud totalmente totalmente y si no pueden corregir al adicto vayan a grupos de familiares de amigos lean estudien porque es muy 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 difícil la posibilidad de fracaso es altísima y si el adicto no deja de serlo uno tiene que saber cómo protegerse porque puede perder la vida en los dos sentidos pero te puede perder el tiempo para toda la vida quedando esclavo del esclavo o puede perder la vida porque el esclavo te puede matar virginia muchísimas gracias gracias a vos perdón que se hizo largo pero es un tema muy complejo gracias a todos ustedes los que escuchan y bancan como se dice aquí estas cosas que a veces son difíciles de escuchar hasta el final genial el próximo martes si todo anda bien nos volveremos a encontrar en este si hablaremos de algo light cómo conseguir prosperidad y todo el cuerno de la abundancia alguna cosa gracias gracias Rosita querida gracias a todo el equipo ya saben y si no saben se enteran de que todas las columnas van siendo subidas a la parte de material gratuito del centro transpersonal de Buenos Aires ahí buscan pronto van a empezar las clases presenciales y siempre estamos subiendo ahí material también las presenciales son en Buenos Aires así que bueno hoy es que día 5 de marzo de 2019 les cuento así que vayas a ver nos escucharán en el futuro cuando estemos reencarnadas Rosita un abrazo inmenso a todos gracias 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 hasta la próxima besito próxima buena semana así charlamos con Virginia Gawel de este tema duro realmente fuerte cerebro adicto cerebro esclavo un abrazo Gracias.